¿Qué estás leyendo que está tan coloradita? Las 50 sombras de Grey Ah, este libro medio erótico, oye, y te excita, ¿no? Más que lo crezca ¿Qué tanto? No sé, como que siento que soy como un volcán, como que voy a explotar ¿Lo voy a hacer explotar? No, no, pero te cuento un poquito antes Un poquito ya Ya, mira La cuestión es que venía una niña que era una niña virgen Pero se enamoró de un millonario Y se enamoró de un millonario, como un loco exenco Y la obligaba a tener relación No, la obligaba, pero la obligaba, como que le metía cosas Como que las golpeaba, así Y ella como que de repente Le pegó y ella como que se excitó heavy con eso Puta, mi amor ¿Por qué tú estés matapasiones por la resta? ¿Qué pasó? ¿No está, mi amigo? No está, está enojado, está deprimido Matapasiones ¿Pero cómo se estaba leyendo el amigo, Pelé? ¿Qué pasó con mi Pelé? Hoy SAV, ¿GAN? ¡Casi si te lleva leyendo el amigo, Pelé? ¿Qué pasó? Gracias.